Muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo episodio, aquí en el canal de Don Pepe Ronin. Vamos a continuar con esta fantástica aventura del Alexios en el Assassin's Creed Odyssey. No, sin antes pedirte y recordarte que por favor te suscribas al canal, que dejes tu like en el episodio, que me sigas en mis otras redes sociales, que como siempre te dejo aquí abajo en la descripción, que te unas al canal, son 10 pesos mexicanos o medio dólar, y que te actives la campanita de notificaciones porque hacemos directos lunes, miércoles y jueves, y que, y que, y ya. Vamos a continuar, Wanda. Pues mira, tenemos aquí una óstra acá, que antes de empezar me gustaría agarrarla y completar la ubicación. Así, rápido, sencillo y para toda la familia. Ubicación completada, ya está. ¿Me manda Diana? No quiero matarte, vengo a ayudar. Por favor. Sí, pero de los ochos. Quiero matarlos. Ajá. Perita se llama. El amor. Eh, por eso eres, sacerdotiza, llávate bien con tu raza, y luego nadie va a querer trabajar para ti. ¿Cómo va la relación con Diana? Es pesado el que está orando aquí a la derecha, eh. Y donde la vieron por última vez, a la chava de la que me hablas que no te importa un comino. Está bueno, pues. No. No. Sí fui yo. No. No fui yo. O sea que eso estuvo mal, ¿verdad? Sí, 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 sí me olió mal, la verdad Ups Sí, hice lo que pude Pero es que era muy persistente Eh, ¿dónde decías que vienen a la creada? Eso ya me lo dijiste, pero ¿por qué me aparece como si...? ¿Por qué te puedo preguntar lo mismo otra vez? Ok, ya está Tons no se va a unir a la acociación Ahorita vemos, jefe Vamos a entregar la misión a esta, a la de... A la Diona, me pidió una bolsa de veneno que se habían robado Ya se la... ya la tengo Uy, mira cómo estás tú, ¿quién eres? Me voy a cargar a tu perro Y luego a ti No, la técnica era al revés, pero bueno Era primero tú y luego tu perro Y luego tú otra vez Oye, a todo esto, el tema del rango, ¿cómo vamos? Porque si ya estoy en el rango Oh, ostras Fíjate Y yo que pensaba que... 35% más de experiencia Efesto Lo de Efesto no lo hemos... ni siquiera me ha rimado 25% más de suerte a la hora de encontrar objetos con mejor calidad 10% más de oricalco O sea que el rango 1 no era el más tocho, ¿eh? Todavía me quedan otros 4 rangos más ¡Ja! Y tú pensabas que el juego ya se iba a acabar Todavía tengo que matar a toda esta gente Si este vato es nivel 53, no me quiero imaginar este vato qué nivel va a ser ¿Has hecho Mewing? ¿Qué es eso? Mewing ¿Qué? ¿Qué? Mewing Mewinge ¿Qué es el Mewinge? El Mewinge Está aquí Está más cerca del que yo... Aquello está más lejos, ¿no? La vieja aquella estaba por allá Vamos para acá ¿Qué has hecho lo de...? ¿Qué es eso? La verdad no sé Ahí sí Estoy... Es que a los jóvenes de ahora Es que lo que no es tener 15 años otra vez Yo a mis 15 años entendía todo eso La verdad que no, tampoco Está ahora por todo el TikTok Fíjate que no lo he visto En TikTok últimamente me sale mucho ¡Ey! Es racita del culto En TikTok me sale mucho últimamente cosas del Redemption No sé por qué De los actores de doblaje y tal ¡No hago preguntas! ¡Nomás ataco! ¡Ven pa'cá, perra! ¡Etótame! Y otra vez ¡A la vez! Ella es la morra que querías que preguntara, ¿verdad? Que no te importa, pero Ojalá que podamos sacarle la información Dice que destruye estas cosas Aquí hay uno, aquí hay otro Y... ahí está el otro Que no me vean los guardias Porque les voy a quemar la cosecha ¿Por qué les voy a quemar la cosecha? Porque el juego me lo pide Pero en realidad no tengo un propósito Para yo quemar cosecha, ¿sabes? Lo siento mucho, gente del pueblo La verdad, no sé si ustedes ser malos o no No quiero quemarles la comida, pero Supongo que es para bajar el apoyo De las fuerzas espartanas Y... Que la guerra esté del lado de Atenas Pero seguro, seguro no estoy Bueno, hiciera esta la ubicación ¡Ah! Ya Es para poner la lengua en el paladar Para que se te marque la barbilla ¡Oh! Pues yo creo que sí lo he hecho Pero no por el ticto O sea, yo creo que lo he hecho desde hace mucho Hey, ¿me vas a estafar? Uy, a ver Me gustan los estafadores, eh En los juegos, digo Yo no le temo a nada Por eso lo anuncias Lo anuncias en la calle, ¿no? Ah, ¿es de esas cosas? Eh, pues sí Ya veré después Eso se quedará pendiente Eh, y como uno ¿Qué? Es como poner la lengua Ajá Y como uno no puede hablar Haciendo Hacen Y se señalan la barbilla Bueno, el punto Eh... Sí, yo creo que sí me estafó Me quito mil varos, la verdad O sea, eso de... Pero bueno Señora del... Aquí usted Ya acabé Está muertísima Ella fue muerder Ella fue muerder Ella fue muerder Ella puede tener algo a ver con esta nota Ella dice No confiar a la fad ¿Eso es? El resto de papyrus es estén con sangre Eso no tiene sentido Ella lo protegió con su vida No fue por nada Ahora nunca sabremos por si hay un traidor en nuestros ranks Pero no puedo poder decir la posibilidad Nuestra situación es terrible Work with the ONI Thank you Wow, 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 wow Todo bien Entonces... Entonces, ¿qué? ¿Ya? ¿Ya se acabó? Y... Y ahora... Bueno, pues ya Entonces... Vámonos a la siguiente parte de la misión que... que sí Y el directo se cayó un poquito pero se reconectó rápido Así que... No creo que represente una amenaza la verdad Oye, y el caballote muerto que me lo saco ¿El Abraxas? ¿Traigo el Abraxas? ¿A quién traigo? Favos Abraxas ¡Favos! Quítense del camino del... el caballo de fuego esquelético de la cara nomás Había una... Había una... sustancia ilegal por no decirle droga Que la gente se... que consumía y se hizo muy popular no me acuerdo en dónde Que te dejaba la cara así pero como esqueleto O sea, pero eras un maldito zombie con esa... sustancia ilegal que se consume de manera ilegal y consumida Eh, no Tenemos pruebas de traición Le miento ¿Para qué le miento? No sé qué gano con mentirle Le voy a mentir a ver qué Tu hija tiene pruebas definitivas de traición ¿Qué? Eso no puede ser ¿Quién es? Debe decirme o no sé quién confiar No sabemos pero tu hija está mirando Entendido Yo también voy a tomar mis propias Una visita para verla podría ser una orden Gracias Dios ¿Hay algo más? Sí Tu cocha esta de veneno Con esto podemos asegurar que todos nuestros precios están armados para la batalla Excelente trabajo Mestios ¿Cuándo vamos a cochar? ¿Dónde está tu socio? Este asociate ¿Dónde está? Pregue al maestro en la taverna en Skandia Pero esto ya lo hice ¿No? ¿No? ¿Cómo que no? ¿Me faltó algo? ¿Pero no? ¿No era el compi este? ¿Cómo que no? ¿No era este? Ah, porque claro la misión no le había acabado porque me falta matar a este compi Yo pensaba que no pero bueno Entonces pues vamos Sí Me falta matar al capitán Esa cueva se ve sospechosa Yo no sé si ahí lo que tengo que encontrar del artefacto sagrado de Quitera o no pero es que no me imagino que no me imagino que esté ni en el agua y no me imagino que esté en ¿Sabes? En una en la superficie Es una isla muy pequeña como para que no hayan encontrado algo místico ancestral aquí Me imagino que haya estado bajo tierra Vamos barquito tú puedes No tome cuidado 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 Ay Dios Sí puede Sí puede Sí puede Son aguas poco profundas Tú tranqui Alexius Tú tranqui Eso Aquí me bajo Gracias ¿Esa es gente del culto? Si me ven Sí Se ponen ¡Él es el capitán! Lo matamos ¿Cómo vas con los mods del Zelda? Mucho lag Ya no le he movido la verdad Es que tengo que si los mods del Zelda que si los mods del Minecraft que si los mods de no sé qué que si yo quiero hacer cosas Pues mira Me acabo de cargar a mucha gente la verdad y seguro seguro de las cosas no no estoy A ver igual soy un mercenario ¿no? Pero me gustaría saber por qué hago lo que hago ¿sabes? ¿Y esta cueva qué? ¿Esta cueva sí de verdad es lo que yo pienso que es o es puro Pancho? Sí se ve sospechosista Cueva de Agilia no creo que tenga nada porque a fin de cuentas es una cueva chiquita ¿verdad? La voy a completar de una vez porque aquí no creo que esté seguramente Yo sé que no se ve nada pero tranquilos ahora ya se ve ¿Te imaginas que al final sí está aquí abajo lo que estamos buscando del artefacto no aquí no olvídalo por acá hay algo una tablilla 10% de daño de los ataques no no me interesa entonces yo creo que me puedo trasportar ¿no? a ver sí ¿verdad? Simón vámonos aquí y completamos la misión con la Diona y vamos a ver si cochamos ya por fin ¿tú crees que se venga el cochamiento? ¿que el cochamiento esté cerca de ocurrir? olimpiadas para mujeres aunque las olimpiadas eran solo para hombres y niños el santuario de olimpia acogía una competición que no sé qué decía entonces Diona ya acabé con tus cosas tus encargos ¿collamos o qué? bien pesado yo también me da este señor cochino que no me está preguntando por esto sexy sí, ya acabé ¿me pagas o qué? por los hados lo estoy deseando y luego que te quedas aquí chiquillo te veo en la villa pero te veo en la villa porque vas a ir a la villa o si quieres aquí mero que la gente vea igual yo no tengo broncas por los hados ¿dónde está la misión? para allá vamos a la villa de la niña esta que seguramente ella se va a transportar mágicamente misteriosamente porque va a llegar antes que yo así funciona esto a ver ah no no está allá ¿dónde está? ¿a poco sí? señora si usted se quiere meter aquí también adelante señora yo no le voy a negar a usted lo que le haya pedido la jefa yo que sé ay papá si vamos ahorita arreglamos sus problemas ahorita enfoquémonos en ay papá que rico vámonos madre mía qué delicia achín se fue me quedo dormido perdón wow 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 era una trampa qué rica trampa también te digo caballeros mira el pájaro lo está pegando hey a mi pájaro no le pegues a mi pájaro no animal son del punto dios era mala ¿y tú qué? ¿a ti quién te está hablando vamos a holo bestia tremendo combo pongo estabilidad para no morir muérete tú y muérete tú a la vez vámonos perra estoy tocadísimo de vida pero no me muero no me muero no me muero porque yo aguanto ven para acá ven para acá uy fallaste veneno contra fuego vamos a ver quién puede más está chutado fuerte hambre aquí le estás pegando Alexios pégale allá fallaste ganó el veneno entonces era una trampa ¿no? ¿y luego qué? interroga a la criada a ver tú me vas a dar información ¿por qué me atacaron? ¿esos fueron los que liberé? mmm o sea que yo me encerré de verdad a ver al final no me quejo pero ¿por qué hace esto Diona? ya acabo no ese ¡ah! ¡qué birra! me la coché y ahora hay que matarla ¿y quién era? ¿era alguien importante? porque no la veo aquí está es parte de los adoradores de la estirpe me falta todavía esta perra pero esta de aquí no sé quién sea ¿a ti te puedo matar? ¿qué más quieres saber? no puedo ¿verdad? no puedo ¿verdad? me imaginé que no podía pero tenía que intentarlo ¿sabes? hay que ir a ayudar a la hermana sumo sacerdotisa primogénita que si es la buena y la otra hermana es la mala a ver al final cochamos ¿sabes? o sea tampoco no me puedo quejar mucho o sea sí ¿consiguió un veneno que era para usarse contra mí? sí ¿liberé tres hombres que luego fueron a matarme? sí ¿atacamos a un capitán que iba a ayudar al pueblo porque la hermana había hecho cosas buenas para el pueblo y yo lo maté? sí ¿fui manipulado? sí ¿de las mejores trampas que he tenido? sí porque al final cochamos pero hay que darnos prisa para ir a salvar a la hermana perdida de 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 Diona y matar a Diona la pregunta es la siguiente ¿tú crees que Diona de pelea? yo no no sé si no sé si se están dando cuenta de lo que estoy haciendo pero estoy saltando las sombras son cosas que que hacemos los hombres en la calle como lo de no pisar lo de no pisar las rayas oiga pero pero están bien ¿qué le pasó? ¿no ocupan ayuda de un doctor o algo? usted se ve que se pegó feo a la vez se quemaron en el templo ¿no? chidiona está lejos pensé que estaba aquí oye ¿qué tanto hizo Diona? ay mi vida ¿de verdad crees que puedes contra mí? ¡vamos! ¡tomar por saco ya! ¿quién sigue? ¿otro? ¿no? ¿sí? a ver decídense ¿sí o no? ven para acá ¡tomar por saco perro! ¡toma infeliz! ¡pobrecito! se pegó tres veces ¿quién sigue? ya me cargué dos ¿quién más? ¿un tercero? ¿no de verdad? ¿qué fue? ¿qué fue? ¿qué fue? son iguales son iguales de verdad son iguales son iguales son iguales son iguales siempre ha sido jealous de mi suceso mercenario vivir en mi shadow ha finalmente rompido la maté ahora viví en mi shadow te amé Dione ¿qué ponía en la nota de la doncella? la bestia la bestia sabrá lo que estaba en la nota de su hermana no confierta a los pecados ¿cómo podías posible saberlo? su fin debe haber sido tan trágico que renunció a los pecados la pobre es todo mi culpa la enviaste a ti y la mataste cuando trató de expulsarte no escuches sus mentes yo soy la bestia y si les mato las dos Diona decía a cada rato a cada rato decía Diona a ver tú dijiste a los pecados ahorita no 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 y si me voy y si me voy ya basta ya de tonterías la de la derecha a ver ¿para qué te ponen la misma ropa mismos aretes mismo peinado hagan algo diferente mendigas la de la derecha cierra 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 vamos la encontramos buenísima eso por prestar atención manda tomar por saco perra buena a ver no estoy seguro 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 no estoy la verdad pero ahí decía Diona sabes o sea o igual era ella yo la mato si no era ella me cargo a la otra si era ella no la bolsa de veneno la tenía si maté la buena no las señales estaban ahí las relaciones fraternales son complejas ¿cómo se llama? si si es ella si es ella si me pasó jaja si la tiné su creo en Pefka Pefka es como chiflado no ha sido Pefka no ha sido no ha sido no ha sido Pues mira, yo creo que sí maté a la buena, la verdad. Y por si las moscas, a tomar por saco. Siempre hay que asegurarnos de que la raza sí esté bien muerta, banda, porque luego reviven. Y eso no lo queremos. Entonces, pues banda, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Espero que les haya gustado muchísimo. La verdad sí hubo un momento en el que dudé bastante porque son buenísimas para mentir. Bueno, una mentía muy bien y la otra decía la verdad. Y por eso le creía, ¿sabes? Entonces, sí hubo un momento en el que sí fue complicado. En mi partida original, sí maté a la equivocada y luego maté a la correcta. Pero la verdad no me acordaba si era la de la izquierda o la de la derecha. O sea que ahorita sí tomé la decisión así nomás, así random. O sea, la verdad no me acordaba. Pero qué bueno que no la cagué otra vez. Y pues nada, banda, por aquí vamos a ir dejando el episodio del día de hoy. Todavía no encontramos al bicho que se supone que teníamos que matar de aquí de Kithera. Pero lo encontraremos pronto porque estamos acabando con las misiones secundarias de esta zona. Y pronto descubriremos dónde se encuentra el artefacto oculto de esta zona. Nos vemos en el siguiente episodio. Cuídense mucho. Hasta la próxima. Y chao, chao.